¡Hola chicos! Espero estén súper bien, soy la chef Daniel San de Colando Pasteles y ahora vamos a hacer una receta que nos estuvieron pidiendo mucho que eran las galletas de chispas de chocolate anteriormente por ahí tengo un video de cómo hacerlo paso a paso pero como que unas partes no se escuchan así que esta vez se las voy a volver a recrear pero con un tip extra que estoy segura que les va a súper encantar así que vamos a hacer estas galletas de chispas de chocolate que estoy segura que les van a encantar, vénganse lo primero que siempre hacemos es mezclar los secos, entonces yo por aquí tengo dos tazas y media de harina estas harinas siempre de trigo, o sea la harina que utilizamos que si para las tortillas, que para todo, esa si manejas harina profesional acuérdate que es la harina LP40 o la 40, entonces en este caso dos y media tazas y vamos a poner un cuarto de taza de maicena, ojo aquí porque este, este es el secreto, o sea este es el secreto este cuarto extra de maicena, que va a ser, fíjense que estuve investigando las galleteras que hacen así que mucha galleta de este estilo para vender y me fijé de unas que de otros países que hacen este tipo de secretito porque la maicena en contacto con la humedad pues como que se suaviza y así entonces como que eso ayuda mucho porque con la grasa de chocolate siempre va a mantener la galleta como más más esponjadita rica como nos gusta, entonces ojo con eso, si, pusimos el cuartito de maicena o fécula de maíz que aquí en México todos la conocemos como maicena y vamos a poner también lo que va a ser nuestro bicarbonato y nuestro polvo de hornear, ya saben mis polvos mágicos que siempre ayudan bastante tenemos de estas cucharaditas de 5 mililitros va a ser una cucharadita y media para que si esponjen, porque aquí lo que queremos es las galletas como que esponjen y lo que se hagan así para que queden así como chonky, ok, entonces vamos a poner este también una cucharadita de mi bicarbonato siempre el bicarbonato ayuda en las galletas, es bicarbonato del que encontramos también en cualquier súper y vamos a agregar sal, la sal chicos sí o sí se tiene que agregar porque eso ayuda a que no te sepan para la vuestra galleta la otra vez probé una de estas galletas y vamos a poner media cucharadita o una cucharadita yo, Daniela, sí le pongo la cucharadita, o sea, a mí sí me gusta que se salte bien, ¿sí? ¿por qué? porque va a ayudar a que la galleta pues no sepa así como pues tan empalagosa como que ay, te sepa nada más dulce y dulce, no, la sal, aparte de ir a resaltar los sabores me ayuda a que pues así como que se vea, sepa más el sabor a chocolate y todos los ingredientes y además pues retirar todo lo empalagoso de la galleta entonces mezclamos los secos y ya que estén bien mezclados vamos a reservar entonces así de fácil tenemos el paso 1, ¿sí? vamos al paso 2, el paso 2 también está bien sencillo y como las galletas las pueden hacer también ustedes en batidora o a mano pero pues como todos tenemos ahorita aquí pues vamos a hacer con esas herramientas tan maravillosas que son nuestras manos y vamos a poner lo que son 200 gramos de mantequilla aquí ojo que sí sea mantequilla o ustedes pueden poner también lo que es mitad de margarina y mitad de mantequilla mi recomendación es que siempre sea mantequilla 200 gramos o 2 barritas la voy a meter un poquito al microondas para que esté suave ahí está, ahí está, no quería el vino como que estaba con el lavado, me acuerdo que se prendía pero ya quiso, ¿sí? nada más de 15 segunditos no importa que se derrita un poquito más no pasa nada, la voy a cremar y la voy a mezclar con mis azúcares que, miren vengan voy a trabajar con este dos tipos de azúcares es mi azúcar estándar o también puedo trabajar azúcar morena una taza y mi azúcar mascabado también que va a ser una taza, ¿sí? o sea, una taza y una taza y vamos a poner ahora sí nuestra mantequillita ok, ya se digan está más suave o en término de pastelería sería pomado que está, miren, ya como se siente, se siente la suavidad de la mantequilla entonces primero como que la voy a cremar un poquito, así mezclándola ok y ya que está perfecto ahí ahora sí voy a agregar mis azúcares porque pues es como la regla también en la repostería siempre mantequilla con azúcar para hacer las galletas y vamos a poner una taza de mi azúcar estándar o morena y una taza de mi azúcar mascabado que es esta azúcar deliciosa que ayuda a que mi galleta esté mucho más como suavecita carameliza más y da ese efecto más como que les digo, ¿no? que provoca que la galleta esté siempre suave y no se haga como dura, dura aparte déjenme les digo chicos que hacer galletas es mucho más económica que comprarlas entonces la verdad háganlo y aparte que se pueden dar el lujo de comprar un chocolate de muy buena calidad que eso va a ser la diferencia de sus galletas aquí le van a meter el brazo pastelero, van a hacer brazo ustedes y ven ya se está ahí integrando y ahora sí que ya integré estos dos sin necesidad de sobremezclar ni nada o sea aquí ustedes no batallen chicos así de rápido vamos a poner los huevos y ya saben aquí los checamos uno a uno huevo uno y los voy a mezclar un poquito antes de integrarlos vamos para arrojar mi yema mezclamos y ya mezclados los vamos a integrar ahora sí vamos a ponerlos siempre cuente que es súper importante checar los huevos uno a uno porque pues eso ayuda mucho a no echar a perder nuestros ingredientes en caso de que algún huevo nos salga mal entonces vamos a meterle nuevamente nuestro brazo pastelero vamos a hacer aquí la fuerza todo lo que da así que vamos a integrarlo vean la verdad es que la mezcla está suavecita está muy muy noble lo único que quiero es que se integre el huevo con mi azúcar y la mantequilla entonces aquí mezclamos así que el gimnasio que no hacen como yo que me ha pasado el gimnasio en la cocina entonces vamos a mezclar ok ahí está miren miren ya está bien padre ya está perfecto entonces ya que estamos ahí ahora sí déjenme poner acá todo esto vamos a ir integrando nuestros secos poco a poco entonces ya tengo todo lo demás y deben de sentir que la mezcla esté suavecita porque si la sienten muy firme y ustedes van a integrar ahí lo que va a ser su harina lo que va a pasar es que van a batallar mucho y se van a cansar y el chiste es que pues no se canse ya está esto y ahora sí vamos a integrar poco a poco nuestros secos sí vamos a agregar un poco mezclamos y así nos vamos en tres tantos agregamos un tanto y mezclamos aquí es donde inicia la paciencia en la pastillera aquí vamos haciendo esto ok y vamos a agregar otro tanto miren aquí ya se integró mi primer tanto y vamos a agregar el otro tanto o sea este es nuestro segundo tanto de nuestros secos y mezclamos y de hecho así oigan y mezclamos fíjense yo siempre como utilizo mi brazo derecho para mezclar porque pues soy derecha si me pasa que yo ya tengo un dolor permanente o sea yo nomás llega ya como el frío y se los juro que me da un dolor que no puedo ni estar en la cama porque ya tengo como que mi nervio acá todo lo que todo lo usado de los años así que si pueden pues trabajen con ambos brazos por ejemplo aquí pues cambien el brazo izquierdo para que no se cansen y siempre que lo empiezan como a pues a utilizar también esa parte activar esa parte de su cerebro sí y mezclamos y mezclamos y yo volviendo al derecho es que es el que estoy acostumbrada es el que estoy acostumbrada pero ustedes acostúmbrense y adáptense en la agullada como que sí puedo de los dos lados pero en este no, nada más de uno ahora sí ponemos y vamos a poner nuestro último tanto este es nuestro tercer tanto de secos y mezclamos igual de manera lenta nos vamos así para que no salga toda la harina volada en este punto ya se siente un poquito más macicita la que viene siendo nuestro nuestra parte así como de la macita sí entonces ahí vamos poco a poco integrando e integrando aquí tengan paciencia muchos igual si ustedes sienten que está muy seca su mezcla pueden agregar una yema más y no pasa nada pero siento que pues no la deben de requerir aquí estamos y vamos mezclando aquí muy bien muy bien chéquense que bonita ok y ya que está aquí vamos a poner miren nuestras chispitas para integrarlas a nuestra mezcla entonces aquí paciencia y aquí también chicos ya pueden meter manos en este punto ya pueden meter su mano para mezclar o una raspa para ayudarse vamos a poner ahora sí nuestras chispas no importa que todavía no esté tan integrada nuestra harina si ustedes no se preocupen vamos a ver nuestras chispas que pueden ser dos tazas de chispas para que quede bien intenso y a mí me gusta trabajar estas que son así como semi amargas porque la verdad es que este saborcito así como rico que no sea tan dulce ayuda mucho ayuda bastante entonces de aquí vamos a integrarlas junto con todos estos que tengo aquí con todos los secos y vamos a ir mezclando aquí ¿sí? en este punto yo ya voy a mezclar con mis manitas o con mi raspa que tengo acá andale muchas gracias ahora sí vamos a ir haciendo esto con la raspa o con sus manos les digo también si no tienen este accesorio con la mano chicos ahí le mezclan con este miren como que cortan y ya vuelve a salirlo pastosito en este punto vamos agregando más chispitas sin miedo al éxito sin miedo al éxito agreguen así y las vamos integrando así de esta manera aquí estamos vuelvo con mi espátula porque ya la empecé a sentir de nuevo suavecita o sea como que la raspa me ayuda como a hacer esos como cortes porque como que la mezcla estaba así como adentro entonces con esto me ayuda muchísimo a integrar o pueden trabajar con este tipo de espátula que la sientan más macicita ay que rico todo el chocolate la verdad es que se ve súper delicioso y huele súper rico oigan otra cosa también pueden agregar este esencia de vainilla porque la esencia de vainilla también como que te da un plus o un sabor adicional esto es opcional porque siento que el azúcar ya es solita carameliza y te da rico sabor pero si ustedes quieren agregar a lo mejor otro sabor ya sea sabor naranja o que les guste mucho eso también lo pueden hacer sin miedo ni nada nada más pueden agregar unas dos cucharaditas para que agarre muy rico sabor y siento que también eso va a hacer que esté súper rico entonces miren vamos así como a amasar si se fijan aquí pues literal ya tengo mi producto listo ya nada más desde abajo damos la vuelta miren para que todo eso que esté ahí se integre y ahora sí voy a tener mis charolas por este lado vamos a recoger esta parte y vean que bonito ya se ven así como esas masas deliciosas que rico pues aquí ya estamos nuestra masa ya quedó lista 100% todo esto cero el desperdicio vamos a integrar todo esto y ahora sí limpiamos y vamos por nuestras charolas para empezar ahora sí a vaciar nuestra mezcla y les voy a dar todos los tips para el hornear pues ahora sí ya tenemos nuestra recogida y ya tengo mis charolitas con papel siliconado o papel quilón o sea un papel también como papel encerado cualquiera sirve bien y si utilizan esta estrella cuídense que la estrella siempre va volteando hacia abajo y ahora sí ya estamos listos para empezar nosotros a pues a bolear como quien dice utilizo estas scoop o boleras de nieve y lo que hago es tal cual como servir nieve agarro lo que viene siendo de mi galleta la masa y la dejamos caer aquí acomodamos y la verdad es que miña se me está haciendo guardado y vamos a poner así como de a dos por área así para que queden como más más chonquis vamos a ver y pues ya ahora sí me hacía mis galletitas y todavía me quedo más o sea en promedio salen como unas 22 galletas chonquis o sea como de un buen tamaño y voy a tener dos tips aquí de horneado o sea una va a ser que así como están me las voy a llevar a hornear o sea ahorita nada más prendí el horno y en lo que se caliente y vámonos y otras me las voy a llevar a refrigerar que pueden refrigerarlas media hora si es media hora quedan más extendiditas si las refrigeran más tiempo quedan como más gorditas así o sea ustedes depende como las quieran entre más refrigerado menos se extiende entonces yo estos me las voy a llevar a refrigerar como de 30 a 40 minutos y estas tal cual nos las vamos a llevar así y ya sabrán ustedes porque extendidas quedan tipo software pero pues eso va a ser como lo que ustedes elijan un poquito más gruesas que el software porque trae polvo para hornear entonces eso ayuda bastante así que vamos a hacer la prueba tenemos cosas de pastelería entonces ya sabrán bueno aquí queda perfecto muy bien y la otra ya nos vamos a que caliente el horno y las horneamos y ahora si estas tienes cala directo al horno vamos a llevarnos las delicias 15 minutitos y ya está y ya van a estar nuestras galletitas ay que delicia oigan chequense porque nada más con las doraditas debajo ahí están miren se despegaron un poquito pero está bien ahora también otro tip importante fíjense que yo le di como a 200 grados para que pues este se me hornearan como más más rápido porque no las quedé tan extendidas si tú las dejas a menos temperatura pues les das más tiempo para que se extiendan ojo también con eso pero yo no las quedé tan extendidas ahora ahí quedaron y las otras este si las inclusive las refrigeradas las puedes rellenar hasta con Nutella y lo que quieras porque este las puedes hacer como la bolita que hice y pues van a quedar más chonky más así más gorditas pero esto ya es a tu elección y así a mi también me encantan se den perfectas y toma en cuenta que en verano todavía se extienden un poquito más y ya salieron nuestras otras galletitas y si se fijan estas están más chonchis se quedaron más infladitas que bonitas ahí está perfecto y les digo que esto cuando las rellenan también está delicioso entonces ya tienen las dos maneras que pueden hacerlo y este si quieren pueden bajar tan la temperatura para que tarden más la cocción y no se vaya a durar tanto de abajo entonces está perfecto 180 y si están horneando muchas galletas váyanse a 165 en horneada y si quieren que ahora sí que revienten más se pueden ir hasta 200 grados depende mucho el término que quieran su galleta pero pueden ser que debajo se ve así como que se empiece a oscurecer y de arriba se necesita ver blanquita para que pueda estar suavecita cuando la parten pues nos vamos a dejar a enfriar y ya para comérnoslas con un vaso de leche pues ahora sí ahí están las galletas oigan pues la verdad es que yo siento que no hay tanta diferencia a lo mejor porque como está fresco aquí no dejo que se expandiera tanto porque eso sí tiene que ver pero siento que quedan igual deliciosas y se ven muy muy ricas miren esas quedaron ligeramente más aplastaditas y pues bueno vamos a empezarlas a acomodar oigan la verdad es que yo ya ya me las quiero comer es que esto de verdad si estuvieran aquí y olieran vean la perfecta costra que tiene la galleta y lo perfecto que está aquí de adentro y pues bueno chicos ni más ni menos yo creo que llegó momento Fer como ves de dividirlas miren vengan para acá vamos a partirlas de en medio y vean que deliciosas y eso que ya están más frijitas y esto y vamos a ver la otra prueba de esta miren esta que está así yo creo que bueno esta está así como más vamos a ver esta se siente todavía más suavecita y vean que deliciosura oigan no es que esto está de verdad de verdad que yo ya quiero comerlo delicioso pero vean la textura tienen que dejarles enfriantes de comer pero aún así van a seguir estando suavecitas por el tip secreto que les pasen que tomenlo muy en cuenta y vamos a probarlas mmm 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 deliciosas mmm háganlas sigan en paso a paso y después me dicen que tal nos ven en mi instagram de Anir San decorando pasteles y en mi página también donde tengo todos los productos en línea www.decorandopasteles.com y bueno ya no voy a decir hablando con la boca llena pero saludo su corazón a todos y yo aquí ahorita mmm con un buen chocolatito un vasito de leche vamos a seguir comiendo mmm bye mmm mmm